La bancada del Partido Acción Nacional, encabezada por el coordinador en el Senado, Ernesto Cordero, establecerá una agenda legislativa. Para ello establecerán conferencias que denoten crecimiento económico y estabilidad, a diferencia de países en competencia. El objetivo de esta reunión es sacar una agenda legislativa para, pues ni siquiera para el próximo periodo, yo creo que hay que plantear una agenda legislativa para el próximo año, de qué es lo que vamos a hacer a partir del 1 de febrero y hasta el último día del periodo que va de septiembre a diciembre. Debe ser una agenda que refleje las banderas que ya mencionamos y para eso hemos diseñado una agenda de trabajo que primero vamos a escuchar a expertos especialistas en distintos temas, nos acompaña, vamos a arrancar, inaugurar con el gobernador del Banco de México. Para Teleformula Pueblo Informo, Diana López Díaz.